holística sale mi colis que no me falle el colis que te a ver cómo ha venido de condición venga vamos a ello holins pósame bien pósame bien han puesto más luz esta vez la espalda muy bien la expansión dorsal los erectores los erectores espinales se les han cortado la expansión no me gusta como la hace bueno se emociona y el holins que es que buen tío o qué buena pose estas de las mejores poses que hay de tríceps desde luego me encanta esa pose de tríceps qué más vas a hacer bueno no le queda mal no le queda mal pero pósame el otro lado la sombre no está no está no lo hagas no no esa no te queda bien obvio que me hace holis se está emocionando se emociona holis que el perfil es muy bueno aquí tenemos aquí la apuesta de sergio a ver cómo viene hoy bien viene bien viene bien qué brazos tiene el cabrón la pierna izquierda pues lo mismo otra lesión igual que holly's head y el abdomen también no creas que muy allá hoy 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 que nos da la bienvenida sí señor venga venga se pone serio vamos 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 hay los bazocas que pedazo de brazos tío tremendos tío los brazos son tremendos que bestia de brazos tío lo que estoy viendo tiene una cosa en el pezón derecho tiene un agujero tiene el pezón derecho venga que sale jadí se le notan todavía al menos no tiene esa rojez pero si tiene el volumen no no es tan rojos como como estaban ayer pero se le nota el bulto bien esa pose le encanta a jadí es una su pose fetiche y el tinte está un poquito mal dado en la parte de adelante hostia el hombro el hombro ha mejorado tengo que decir que ha mejorado pero todavía se le ve ahí un poquito mal una muy buena expansión no lo veo con mejor punto de ayer a ver cómo viene samson con mucho más glossy que ayer parece ser pues lo veo con soy yo o lo veo con más condición si mira las triaciones en el tríceps tío esa no no le queda todavía del todo y en el basto externo también extracciones lo que tiene este piel gruesa el tío este pero se le ve buena condición y os imagináis que este es el mismo vídeo que ayer estamos opinando todo igual pero si yo le veo un poquito de mejor condición puede ser por el streaming o puede ser también por su condición pero si le veo un poquito mejor apriétame el brazo madre que lo parió a ver la espalda no no el dorsal derecho no lo sacas bien compañero no los para vertebrales todavía no se le terminan de ver y la zona del glúteo igual la parte posterior es su caballo de batalla tío no la parte de arriba de la espalda sí pero la zona lumbar no y aquí ha amedrentado un poquito el tamaño vamos de la rosa hay que que tinte tío muy claro no las piernas muy bien pero los brazos y los de un tapadillo no sé a ver el abdomen no está más tapado que ayer no 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 yo lo veo más tapado tío sé a pesar que tiene detalles buenos pero yo le veo un poquito más tapado pues mira a medida que ha ido posando se le está viendo mejor y el abdomen ahí se le ve mejor puede haber sido cosa del streaming y de la rosa no es que tenga los brazos muy separados pero al principio dado la impresión de que estaba más tapado de lo que está y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo vamos antoine viene fuerte el pectoral es muy plano tío es uno de los fallos que tiene pero tiene una pierna muy buena y el hombro también muy bueno el físico no es tan estético un pedazo de gemelo que lo flipas la pierna bien cortada eso le gusta mucho hacerla el resto abdominal es demasiado asimétrico si es que este tío yo podría podría luchar más con con aquí me con holly's head lo que pasa que la espalda ahora si posa la espalda os vais a fijar que es un punto también muy muy mal y yo el que tiene por la parte anterior muy bien el perfil no tanto y es que aquí viene el gran problema suyo la espalda otra vez es lo mismo ayer en lo mismo lo mismo se emociona se emociona estamos viendo el pre-judging estamos viendo el pre-judging este es shaban este tiempo salado tiene un físico feo de pero el tío está ahí y sacando la mejor de la sonrisa sabes y tiene un buen muslo el tío lo que pasa que el físico efe y yo bueno bueno es que las cosas raras que le hacen los para vertebrares tío son muy feas son unos bultos muy raros los que hacen el dorsal es que es feo es que es feo y tiene el efecto ese que no es bueno sabes tiene algo del dorsal que no es bueno tenerlo ya sabéis y los pedazos de los pedazos cuadrices que tiene igual aquí el pecho también se le queda muy cortillo mira ya empieza con sus coñas caballito chopán mira qué cara de cabrón tiene tío es que tiene cara de liarla hasta el selfie de los cojones expansión javi qué dichosa manía esta de arnold pero si luego él va a tener acceso a todos los vídeos y todas las fotos o sea va a tener acceso a todo de perfil me gusta javi y ha mejorado samson el perfil lo que pasa que no me aprieta el brazo de espaldas no hay comparación en expansión es más más rocosa más densa más separada a la de javi que no todavía está un escalón por detrás la forma es más bonita pero está está por detrás ahí tiene una buena diástasis samson hace el vacuum y tiene un poquito de dilatación fijaros tiene un poquito de dilatación un poquito tiene no es mucha pero tiene hace el cangrejo javi el cangrejo tío el cangrejo vamos esta no este te queda mejor la otra esta esta es queda bien a él esta es la más muscular de javi esa es no me des un susto que me da un susto que me da algo tío uff qué tensión menos mal menos mal joder cabrones tío qué tensión me habéis creado tensión por el chat gana jorge oye pues muy bien por parte de samson y de javi muy bien muy bien muy bien me encanta me encanta esto de javi día me flipa esos detalles tíos que dice mucho de alguien me encanta y que si samson ahí consolando a holly's head aquí no tanto se parte del fuera 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 es que es muy grande tío es muy grande es muy grande el tío este se presenta coleman y pasa de todo olímpicamente qué tío macho no chuletón chuletón jose prefiere chuletón el nene hay que darle chuletón fíjate qué detalle ha tenido ha tenido un detalle de puta madre javi que a la hora de abrazar a ronny no no lo ha abrazado se ha apartado para no mancharle el traje tío arnold está viendo este tío capaz de que me la líe qué bueno tío y se la pone a ronny se la pone a no menos mal pero no le levanten la mano que casi cae a ronny tío menos mal mira el pobre ronny tío ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de másmusculo.com y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10 por ciento de descuento no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo